Ahora sí, muy buenos días. Muchas gracias a ti por todos los saludos. Gracias por conectarse hoy día a este seminario. Mi nombre es Elisa Piña, yo soy subdirectora de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas Justicia. Doy entonces la bienvenida a este seminario llamado Impacto de las Olas de Calor en la Salud en Chile, Evidencia y Recomendaciones. Esta actividad es organizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, con la colaboración de The Lancet Countdown Latinoamérica, la University College of London UCL y la London Mathematical Society. A nivel mundial y también en Chile, los eventos de temperaturas extremas son cada vez más frecuentes e intensos, lo que inevitablemente tiene efectos en la salud de las personas, los que van desde síntomas leves hasta otros más graves, pudiendo llegar incluso a la muerte. Para conocer más sobre estos impactos y poder entender la evidencia que contribuye a las políticas públicas en esta materia, el día de hoy se presentarán estimaciones respecto de la mortalidad relacionada a las olas de calor, junto con resultados preliminares sobre las consultas médicas por parte de trabajadores que se encuentran afiliados a la Asociación Chilena de Seguridad, o ATS. El informe que se presentará fue la doctora Mariana Palmeiro, doctora en salud de la UCL, e investigadora asociada al Centro de Políticas Públicas UC, junto con Mariana Bocher y el profesor Richard Chandler del Departamento de Ciencias Estadísticas de UCL, además de Gonzalo Valdivia, académico de la Facultad de Medicina UC, y Luis Cifuentes, académico de la Facultad de Ingeniería UC. Los saludamos a todos ellos y también a nuestras panelistas que hoy nos acompañan, Paulina Calfucoy, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la Asociación Chilena de Seguridad, y Paola Pontoni, jefa del Departamento de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy para discutir este importante tema. Entonces, bueno, para dar inicio a este encuentro, los voy a dejar con Jasna Palmeiro, quien va a presentar estos resultados, y luego va a moderar la conversación con las panelistas. Adelante, Jasna. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Creo que mi presentación se ve ahora, ¿verdad? Súper. Genial. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias al Centro de Políticas UC, a UCL, a Lancet Countdown, a London Mathematical Society, por la posibilidad de poder hacer este seminario, y también muchas gracias a todos quienes están, a nuestros panelistas, ¿cierto?, y a quienes están conectados desde, veo, no solo Chile, de norte a sur, sino que también a nivel internacional, y esperamos que esta presentación sea de utilidad, para entender un poco más el fenómeno que estamos viviendo hoy en día. Entonces, quisiera partir con algo que la verdad parece obvio, pero no es tan obvio. Este proyecto no fue solo hecho por una persona, fue hecho por un equipo de personas, y también quisiera agradecer públicamente a Miriana, a Richard, a Gonzalo, Luis, al equipo también del Centro de Políticas Públicas UC, que hace esto posible, a London Mathematical Society, a nuestras panelistas, y también, a veces se nos olvida, pero muy importante, la posibilidad, y todo el equipo que trabaja para poder tener disponibilidad estos datos que son públicos, y que nos permiten hacer este análisis también desde la academia, tanto a la Dirección Meteorológica de Chile, como también al Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud. Entonces, yo creo que estas imágenes, ustedes las han visto, y les son familiares. Chile, en el 2023, tuvimos, no solo en Chile, sino que también en el mundo, records de extremos meteorológicos, lluvias muy intensas, olas de calor muy intensas, tornados, ciclones, etc. Acá, solamente es para contextualizar lo que vimos, MeteorRed destaca, ¿cierto?, muchos de estos eventos meteorológicos, yendo desde temperaturas extremas en Chile, hasta lluvias extremas también en Chile, y que lamentablemente no solo, no son inocuos, ¿cierto?, sino que también tienen un impacto muy importante en lo que es la población chilena, no solo en la salud, sino que también en el bienestar, en los bienes materiales, etc. El mostrador también, este año destaca el cambio climático, se hace sentir los principales eventos extremos del 2023. Tenemos también a la tercera, destacando otras consecuencias preocupantes de ciertos fenómenos meteorológicos, y si bien esto no ocurrió el 2023, sino que ocurrió hace un poco, un par de días, si es que no, un par de horas, el gobierno regional metropolitano ya pone en marcha un proyecto llamado Oasis, ¿cierto?, que destaca sobre la disposición de agua para las personas durante la ola de calor, que se ha pronosticado para este fin de semana. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy día no es algo ajeno, es completamente asociado a lo que estamos viviendo y a la realidad. Solo para comenzar y contextualizar nuevamente, ¿qué es lo que tenemos en términos de lo que estamos viviendo? Es un cambio climático antropogénico, y este se asocia a ciertos eventos climáticos, a eventos extremos climáticos y también meteorológicos. El año 2020, el 2023 fue el año más caliente desde que tenemos historia y récord, ¿cierto?, y registros en nuestra historia, teniendo diferencias, obviamente, mayores o menores temperaturas en relación a tiempos más bien pasados, ¿cierto?, en el mundo. Sin embargo, si vemos este mapa acá, lo que vemos es que la temperatura del 2023 estuvo por muy sobre lo que esperaríamos para el periodo de referencia del 91 al año 2000, en donde la verdad es que muchos de nosotros éramos, estábamos viviendo nuestra juventud, no es tanto más hacia atrás. ¿Cuál es el problema de este cambio climático? ¿Cuál es el problema de estos eventos extremos meteorológicos que están asociados a lluvias intensas o que, inclusive, y particularmente a temperaturas intensas, es que impactan la salud de las personas? Tenemos evidencia de que en el año 2003, en Europa, tuvimos más de 70.000 muertes adicionales solo asociados al aula de calor que hubo, y en el año 2022, en Europa también tuvimos varias muertes asociadas al calor. Y obviamente eso nos llama la atención y nos dice, bueno, acá hay una relación, pero también nos alerta a potencialmente qué es lo que vamos a esperar en un mundo que se está calentando. Con las políticas actualmente que tenemos, que estamos, digamos, que tenemos en el mundo, nos estamos calentando más o menos 2,5 grados por sobre, periodos preindustriales, hacia el 2100, lo cual se asocia a muchos eventos más, a muchos eventos meteorológicos extremos mucho más severos y más frecuentes también. ¿Y qué es lo que sabemos? Que las olas de calor están siendo un problema y que lamentablemente en Chile no tenemos mucha información respecto a esto. Si nosotros nos vamos a Chile en el año 2017 y en el 2019, ¿qué fue lo que observamos? En general, uno puede plantear que los días calulosos siempre han ocurrido, pero en estos años los eventos fueron bastante severos y bastante extensos. Casi en el 2019 tuvimos olas de calor en casi todo el país. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Que la zona central y centro sur, ¿cierto? Fue la más afectada en el año 2017 y para en Santiago, solamente tomando datos de la dirección meteorológica de Chile, vemos que los años 2019, 2017, la verdad es que están en el top de esta lista de temperaturas máximas. Entonces, esto nos hace preguntar, bueno, ¿cuál es entonces el impacto de este calor extremo? ¿Cierto? Que ya no es un calor agradable, sino que es un calor que nos sofoca, que nos hace sentir mal. ¿Cuál es el impacto de esto en la salud de la población? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Este proyecto se inserta dentro de un proyecto mucho más grande, ¿cierto? Pero en particular lo que les muestro hoy día, analizamos el efecto de estas olas de calor sobre cuántas muertes adicionales más tuvimos solo por el hecho de esa ola de calor. Utilizamos una metodología que está bastante establecida en el Reino Unido y tomamos diferentes periodos de interés y comparamos las muertes en ese periodo de interés con un periodo de referencia. Solo, ya grandes rasgos, porque pueden leer el detalle en el informe que se preparó y que ya está publicado en nuestra página web, ¿cierto? del Centro de Políticas Públicas. Solo para explicar en general, nosotros, por ejemplo, durante el 2017, tuvimos una ola de calor en la última quincena, más o menos los últimos 20 días de enero. Entonces, este periodo lo llamamos como un periodo de interés, que es el periodo de la ola de calor. Acá nosotros observamos un número de muertes que ocurrieron lamentablemente y para comparar ese número de muertes observadas, tomamos periodos de referencia y estos periodos de referencia están dados por las muertes que ocurrieron 14 días antes y 14 días después del evento de interés, que están marcados acá en este como color café más claro, ¿no? Y comparamos ese número de muertes esperadas con el número de muertes observadas y sacamos una diferencia. Esa diferencia, dependiendo de cuán grande sea, la podemos asociar a la ola de calor o no. Hicimos este análisis para el 2017, para el 2019, a nivel nacional y regional y también según grupos de edad para menores de 65 años o para personas mayores de 65 años. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos que en el año 2017 la ola de calor fue entre el 11 de enero y el 31 de enero. Se duró 21 días. En esos 21 días de manera acumulada, lo que vimos fueron 584 muertes en exceso adicionales solo por el hecho de haber tenido esta ola de calor. Si analizamos qué es lo que pasó con los menores de 65 años, o sea, los gráficos de acá arriba, versus los mayores de 65 años, los gráficos acá abajo, que es lo que vemos que hay una diferencia obviamente y que lamentablemente las personas sobre 65 años se ven mucho más afectadas. Este gráfico de acá arriba muestra el exceso de muertes de manera diaria durante el periodo de la ola de calor y se observan si bien hay cierto exceso, las barritas hacia arriba, este número termina sumando 54 muertes. Pero la verdad es que estadísticamente hablando se encuentra dentro de un rango esperado, ese valor, ese número 54 se espera en este rango esperado de muertes para ese grupo de edad. En tanto, en los mayores de 65 años, ¿qué es lo que vemos? Vemos que tenemos un exceso de muertes, es decir, todas estas barras hacia arriba, de manera constante todos los días durante el periodo de ola de calor en enero del 2017. Es decir, todos los días vemos que hay un exceso inclusive llegando hasta más de 60 muertes en un día, solo en un día, sumando en total 530 muertes en exceso. Uno dice, bueno, ¿son esas muertes realmente extremas se debieron por la ola de calor o realmente pueden deberse por azar, por ejemplo, desde el punto de vista más estadístico? Bueno, si nosotros analizamos lo que esperaríamos nosotros es que las muertes en este grupo de edad se comportaran de esta manera. Esperaríamos más o menos en promedio 3.800 muertes. Lo que observamos fueron 4.300 muertes. Y si calculamos esa diferencia nos da 530 muertes. Ese es el exceso de muertes que nosotros observamos en este grupo. Y este número, fíjense, es bastante fuera de ese rango esperado. Estas muertes podríamos decir que es muy poco probable que se observaran ante un escenario si no la de calor. ¿No? Bueno, si nosotros nos vamos a lo regional ¿qué es lo que observamos nosotros? Es que no todas las regiones se comportaron de la misma manera obviamente porque la población cambia pero también es porque la amenaza el calor cambia y este gráfico muestra el exceso de muertes por región solo para los mayores de 65 años. Y yo les destaco acá solo para hacer una mirada más bien rápida ¿qué le pasó en la región metropolitana? Es decir tenemos esta sistematicidad diaria de exceso de muertes lo mismo en la región de O'Higgins tenemos esta sistematicidad si bien el número es menor también tenemos que considerar el número de población total pero hay una sistematicidad lo mismo que el Maule y particularmente en el Maule vemos un pic cuando el calor empieza a aumentar mucho más ¿cierto? y lo mismo ocurre en el Bio Bio o sea estas son regiones que la verdad hay mucha hay bastante persona mayor ¿cierto? desde el punto de vista demográfico pero además la amenaza fue muy fuerte para el 2019 ¿qué fue lo que observamos? observamos algo similar pero no tan grave como lo que vimos en el 2017 acá en la ola de calor ocurrió entre el 23 de enero y el 7 de febrero duró 16 días esta ola de calor con un total de muertes de exceso de muertes de 245 si vemos los menores de 65 años vemos ciertos peaks cierto de exceso de muerte teniendo un total de 81 muertes en exceso pero nuevamente el número observado de muertes cae dentro del rango esperado por lo tanto uno podría decir bueno que en realidad lo que se esperó estuvo dentro de lo que se observó pero no estuvo dentro de lo que esperaríamos en un caso si no la de calor sin embargo nuevamente con los mayores de 65 años que es lo que vemos nuevamente es una sistematicidad y con dos pics bastante grandes cierto en un momento de una ola de calor bien importante que principalmente ocurrió entre el 2 y el 5 de febrero y en este caso obtuvimos 164 muertes en exceso siendo ese número también bastante extremo y estando fuera del rango esperado del exceso de muerte por lo tanto acá nuevamente la ola de calor del 2019 tuvo un efecto importante en la mortalidad entre las personas mayores de 65 años si vemos a nivel regional acá que es lo que aparece en la región metropolitana con una con una sistematicidad nuevamente muy clara del efecto de la ola de calor sobre las muertes cierto no así en otras regiones sin embargo si nos vamos a lo que sucedió por ejemplo y vemos la araucanía en este gráfico acá que les muestro fíjense que si bien hay una no un exceso de muerte sino que hay muertes digamos bajo el cero sin embargo para más o menos entre el 3 y el 5 de febrero si tuvimos un pic de exceso de muertes y que se asoció a que el 3 de febrero hubo en esa localidad en Temuco particularmente 40.7 grados lo mismo vemos con los ríos en donde si bien en los ríos no tenemos un exceso de muerte tan importante vemos que cuando el 3 de febrero tuvimos 38.5 grados hubo un pic de exceso de muerte entre las personas mayores de 65 años lo mismo que con los lagos cuando tuvimos 36.8 grados por lo tanto vemos que hay sistemáticamente un link una asociación entre la temperatura y la duración de la ola de calor y el exceso de muerte que logramos ver en diferentes regiones qué implicancias tiene esto que los resultados qué consecuencias tienen esto bueno para poder analizar los resultados tenemos que considerar dos grandes elementos en base a la evidencia uno que vemos un impacto importante de las olas de calor en los adultos mayores principalmente cierto y que además sobre eso tendríamos entonces que considerar qué es lo que va a pasar o qué es lo que puede estar pasando con una población que se está envejeciendo en particular en la región metropolitana pero también en regiones del sur cierto donde sabemos que la población de adultos mayores es bastante la proporción es bastante mayor en comparación a otras regiones ya sea del norte o mucho más bien del sur entonces el calor extremo se podría transformar se está transformando es y se podría transformar aún más en un problema de salud pública porque acá solo con las muertes estamos midiendo la punta del iceberg estamos midiendo esta partecita de acá cierto pero lo que queda debajo de ese iceberg no lo estamos observando bastante bien qué pasa con las hospitalizaciones con las consultas médicas con las descompensaciones no las estamos observando y potencialmente podría haber un efecto solo para introducir este tema no me voy a alargar mucho más porque es un trabajo que está en desarrollo junto con el equipo de la H nosotros hemos analizado también con un equipo de trabajo importante hemos estado analizando el número de consultas de los trabajadores asociados a la H en diferentes regiones en este caso fue para el 2017 mismo fenómeno pero cambiamos la población y si se fijan solo si se fijan en la región de Coquimbo en la región metropolitana en O'Higgins en el Maule en los ríos en Bio Bio tenemos un exceso de consultas durante la semana vamos a obviar los fines de semana cierto que están en las rayitas verticales pero tenemos una sistematicidad nuevamente de exceso de consultas por estos trabajadores durante el periodo de ola de calor por lo tanto pareciera ser que el efecto no está solo enfocándonos no está solo enfocado en los adultos mayores sino que también en la población trabajadora que son trabajadores que están expuestos a altas temperaturas que trabajan con mucho esfuerzo físico etcétera entonces toda esta evidencia nos llama y nos dice bueno acá tenemos que responder tenemos que responder de una manera ojalá holística cierto con políticas que sean multiniveles multiinstitucionales intersectoriales y con una mirada mucho más preventiva no que solo sea una mirada o una acción más reactiva sino que queremos lo que queremos es cuidar a las personas que no tengan problemas de salud que no fallezcan cierto y que además los trabajadores tampoco se vean afectados por esto nosotros en este documento planteamos algunas áreas para explorar desde el punto de vista de la política pública sin embargo el diálogo que vamos a tener ahora va a ser un diálogo que nos permita entender la complejidad también del fenómeno no solo desde la amenaza sino que también como respondemos a esto sin embargo algunos elementos que debemos considerar es que tenemos que tener políticas de calor extremo articuladas a nivel nacional regional local que se articulen con la política que ya tenemos de la reducción del riesgo desastre y con Paola vamos a hablar sobre la política del calor que se trabajó en conjunto con otras organizaciones porque la verdad es que esta coordinación debe ser multinivel y que fortalezca la gobernanza otra área y elemento a considerar está en relación a las evaluaciones de riesgo del calor extremo tenemos que entender cuál es la amenaza de en qué grado es la amenaza cómo nos va a afectar cómo va a afectar a la población de manera diferente cuáles son las vulnerabilidades tanto sociales como también individuales que pudieran aumentar el riesgo a tener estos eventos negativos cuáles son las capacidades que tenemos para responder y qué capacidades necesitaríamos para responder mejor todo ese análisis lo que hace es que permite tomar mejores decisiones no sólo a nivel gubernamental o a nivel de agencia pública sino que también para las personas y obviamente debiésemos fortalecer todo lo que es la acción local incorporando las municipalidades y finalmente tendríamos que tener una comunicación de riesgo fortalecida que sea coherente donde los planes de comunicación sean muy claros y articulados y que la población reciba mensajes claros con acciones muy claras y que sea adecuado a los diferentes niveles de alfabetización en salud de la población que sabemos que también varían y obviamente debiésemos fortalecer la participación social porque sabemos que en las comunidades la verdad es que el cuidado entre los vecinos es bastante óptimo y es bastante fortalecido digamos en algunos lugares pero sin embargo debiésemos nosotros de manera planificada fortalecerlo aún más estos son elementos generales a considerar y obviamente que quienes están tomando decisiones en diferentes cargos también son los encargados digamos de estar en esta conversación porque es ahí donde se toma realmente la decisión y se hace la política pública entonces para eso nosotros contamos hoy día en esta presentación con dos personas que para mi gusto son expertas en esta área y manejan muchos de los elementos que hoy día estamos conversando Paula Pontoni ella es jefa del departamento de gestión del riesgo de emergencias y desastres del ministerio de salud y también contamos con Paulina Calfucoy que es gerente de asuntos corporativos y de sostenibilidad de la asociación chilena de seguridad y la verdad es que para mí no lo había dicho antes pero es un honor contar con ustedes aquí porque la verdad es que la experiencia y todo lo que saben ustedes aporta mucho a la discusión y un poco a mejorar esta respuesta entonces yo voy a dejar de compartir y la verdad es que pudiésemos comenzar con esta reflexión super entonces no sé Paola Paulina si es que quisieran tomarse unos minutos un poco para hacer una reflexión primero antes de quizás entrar algunas preguntas que también hemos tenido preparadas pero aparecen en el chat una reflexión sobre lo que estamos viendo qué les llama la atención o qué mensaje se queda no sé Paulina si quisieras comenzar mi nombre es Paulina Calfuncoy como decía Jasna yo soy gerenta de asuntos corporativos y sostenibilidad de la Asociación Chilena de Seguridad muchísimas gracias Jasna y al Centro UC de Políticas Públicas por habernos invitado a participar en este webinar y en la presentación de estos resultados porque para nosotros como asociación este es un tema crucial en el fondo tenemos el mandato de resguardar la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de nuestro país y hemos evidenciado hace un tiempo una preocupación en el marco del impacto del cambio climático sobre la salud ocupacional para poder hacernos cargo de cuáles son los potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores y qué medidas tenemos que adoptar para poder cuidarla y en esto yo creo que es importante poder celebrar en el fondo la oportunidad donde en el contexto de la ley de cambio climático por una disposición que ha hecho el Estado distintos actores del gobierno en el fondo han tomado la decisión de poder actualizar ciertas sus respuestas frente a esta amenaza emergente nosotros que tenemos dependencia del Ministerio del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social recibimos en octubre de este año la orientación por parte de la autoridad de tener que generar las adecuaciones necesarias para poder integrar esta amenaza dentro de los riesgos de desastres que nosotros tenemos que aportar en el fondo como organismo administrador en el apoyo técnico que le entregamos a nuestras entidades adheridas para que puedan gestionar los riesgos que afectan a sus colaboradores y en eso celebro en el fondo la oportunidad y la capacidad que ha tenido el Estado con todos los bemoles y con las dificultades que sabemos que nos toca experimentar de intentar generar una respuesta oportuna porque evidenciamos que aun cuando no teníamos la data que sustentara en el fondo esta evidencia dado el impacto que han tenido las olas de calor en el hemisferio norte ¿cierto? y lo que hemos observado durante los últimos años era una necesidad de poder avanzar y con esa lógica lo que hemos hecho nosotros como motualidad y lo que ha hecho el sistema completo es generar las referencias técnicas las adecuaciones a las guías de atención médica y la generación de toda la orientación para poder acompañar a las empresas para generar sus propios planes de gestión del riesgo asociado a calor extremo y además de eso el desarrollo de todo un material preventivo muy simplificado que busca poder acompañar en esto a las distintas empresas les voy a dejar los links correspondientes que creo que pueden ofrecer una oportunidad de poder encontrar la información simplificada que permite generar una respuesta inmediata o táctil y lo último que me gustaría decir que yo creo que es fundamental es que en este proceso de adecuación que hemos vivido como sistema completo y nosotros específicamente como sistema de mutualidades sobre la base del inicio de la alerta temprana que en el fondo parte el 8 de diciembre hoy todas las organizaciones tenemos la responsabilidad de tener identificados planes de respuesta frente a este riesgo emergente y por lo tanto nosotros estamos generando toda una campaña para poder acompañar a las empresas que lo necesiten y entender que esta es una responsabilidad que es para todas las empresas del sector público del sector privado y que obviamente los tiempos de adopción no han sido perfectos en términos que esperaríamos que hoy día todos estuviéramos 100% sensibilizados ya habiendo integrado nuestros planes y con la capacidad de poder generar una respuesta oportuna pero necesitamos avanzar y por lo tanto tenemos el desafío de en el periodo más corto posible poder ponernos al día con identificar qué es lo que significa la amenaza cómo se gestiona este riesgo y qué medidas necesitamos implementar en el espacio del mundo del trabajo para cuidar a las de los trabajos y entre las cosas básicas que quizás quisiera representar te entró un poquito porque quisiera pasarle la palabra a Paola y quizás después porque hay una pregunta muy interesante de Gabriela sobre las recomendaciones entonces quizás podríamos expandir ahí después me parece genial fantástico para no perder también la reflexión muchas gracias Paulina para no perder la reflexión también de Paola Paola tú como jefa del departamento bueno de desastre y emergencia yo creo que esto también va muy de la mano me comentabas también de que habían trabajado con la dirección meteorológica de Chile con Senapred en un plan no sé si nos podrías un poco hablar de eso cómo fue la experiencia qué es lo que significa también gracias Diana bueno antes que nada agradecerte por la invitación agradecer todo el trabajo que estás haciendo desde desde mi posición tanto como desde tu doctorado en cambio climático porque es muy importante digamos que el conocimiento se vaya creando desde la academia y en conjunto con digamos con todas las instituciones tanto públicas como privadas yo creo que esto es digamos es un avance muy muy grande y agradecer también al Centro Políticas Públicas por esta invitación y la verdad que gracias también por digamos por entregarnos el documento para poder y analizarlo previo a esta reunión creo que es un gran aporte a lo que no solo como salud sino como como país digamos vamos a seguir digamos enfrentados o sea desde el Departamento de Reducción del Riesgo para Desastres de Naciones Unidas o sea cambio climático está considerado una amenaza ya y es así como que del Departamento de Emergencia y Desastre en este ministerio está la Unidad de Cambio Climático también que actualmente está trabajando el nuevo quinquenio del plan de adaptación del sector además ahora ya luego tenemos el lanzamiento de inicio de trabajo de lo que es el plan de mitigación ya entonces que va muy de la mano también cierto con lo que también dice Paulina tenemos que responder a una cierto a una ley marco de cambio climático como país hemos adscrito a muchos compromisos también internacionales y esa digamos y como nuestra responsabilidad cierto como sector tenemos que seguir avanzando en ello y efectivamente el Ministerio de Salud es parte de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre Chile tiene una política para la Reducción del Riesgo de Desastre una política nacional que está desde el 2020 hacia el 2030 que va muy de la mano que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible también que tienen al 2030 el marco de Sendai y si uno junta estas tres grandes políticas uno puede ver que todas toman como amenaza el cambio climático y una de esas tantos componentes del cambio climático son las altas digamos las temperaturas extremas tanto las bajas temperaturas como lo que estamos viendo hoy día que son las altas temperaturas y altas temperaturas extremas y en esto y como parte permanente también del Comité de Gestión del Riesgo de Desastre Nacional este Ministerio fue parte de un trabajo conjunto con la Dirección Meteorológica de Chile con Senapred que es el digamos con el cambio de ley cierto pasa de ser un servicio nacional de prevención y respuesta y Ministerio de Salud con el sentido de aportar y de digamos de generar como bien tú dices lineamientos para la reducción del riesgo es que se generó un anexo al plan de emergencias nacional que es el plan por amenaza de calor extremo ¿por qué calor extremo? digamos porque fue una discusión digamos también bastante importante sobre para poder incorporar porque olas de calor en el fondo son eventos que ya fueron pasados y que uno analiza para digamos posterior a ocurrido y por lo tanto en este plan ustedes pueden ver que se habla de altas temperaturas y altas temperaturas extremas ¿ya? y de acuerdo a la digamos al ente técnico en esta materia que es la dirección meteorológica y ellos son quienes nos dan los lineamientos y nosotros con eso trabajamos este plan en donde se hace un análisis digamos también se entregan algunos antecedentes está aprobado el 7 de diciembre está aprobado ya por resolución por lo tanto es un documento público que todos pueden tener acceso y donde se indica también desde el punto de vista de salud las poblaciones van más vulnerables al calor que es muy digamos también de la mano ¿cierto? con lo que tú nos muestras que son los niños y los adultos mayores los extremos etarios por sus características fisiológicas propias y también a otros grupos vulnerables como los las personas con enfermedades crónicas o con algún digamos también tenemos que pensar en las personas que están institucionalizadas que después quizás lo podemos detallar un poco más que son también personas que pueden también tener un mayor digamos estar más expuestas a algún efecto por este calor extremo y lo que tú nos muestras efectivamente el 2017 fue un año especial digamos en lo que fue un periodo de ola de calor digamos una ola de calor bastante mantenida mucho más de lo que nos dice la definición ¿cierto? de que son al menos tres días sobre el percentil 90 esto fue veintitantos días que estuvimos con olas digamos con una ola de calor sostenida y que además de estos excesos de muerte propios como tú lo bien lo defines lo muestras ahí bueno también tuvimos muertes asociadas digamos por otros eventos antropogénicos ¿cierto? que también se vieron en ese periodo de tiempo y sí en eso como te digo fue un trabajo en donde no solo está digamos las recomendaciones hacia la población en general y a estas poblaciones más vulnerables que hacer sino que también están las acciones tanto de los organismos que están considerados digamos en el lenguaje de reducción del riesgo de desastre ¿cierto? como el mando técnico y quienes tienen digamos también las instituciones colaboradoras a esto y donde están considerados no solo el ámbito público sino también digamos están las mutualidades están los municipios que es muy importante o sea es el primer respondedor ante emergencias dentro del territorio y están digamos que acciones pueden digamos desarrollarse y como bien tú decías en tus antecedentes que estaban estos sitios de hidratación está dentro de lo que tienen que hacer digamos los co-grid regionales y digamos es una de las tareas que tienen digamos cuando se pronostican digamos estamos o en alerta amarilla o en alerta roja por digamos por calor extremo digamos más o menos hablando y como te digo nosotros como Ministerio de Salud obviamente nuestra responsabilidad es cierto en lo que es la salud de la población y por eso es que fuimos parte digamos de este plan tomando toda la responsabilidad digamos que ello conlleva y también el poder tener digamos poder entregar cierto alineamiento tanto a la población en general como a otras instituciones para digamos recomendaciones para que puedan desarrollar y reducir el riesgo digamos de afectación de la salud que sí o sí van a haber o sea es imposible que no haya nunca el riesgo es cero pero sí lo podemos reducir en forma importante exacto muchísimas gracias Paola entonces podríamos decir que hemos avanzado también como país gracias al trabajo de múltiples personas y múltiples organizaciones cierto y que hoy día logramos contar que antes no existía no logramos contar con un plan ante esta nueva amenaza y que es una amenaza que lo más probable es que se quede por un buen tiempo más no ante un escenario de cambio climático en donde en Chile la verdad es que bueno Chile es bien particular en comparación a otros países porque es muy largo entonces lo que pasa en el norte es muy diferente a lo que pasa en el sur y eventualmente para que hay muchas personas cierto de diferentes regiones acá de Seremis etcétera y quizás también esa información regional tener la información regional es muy útil desde la amenaza pero también de los potenciales impactos que esto puede ocurrir en este sentido así que contamos con esa amenaza con ese plan lo cual quizás va a ayudar a articular muchas de las acciones que tanto a nivel regional como a nivel local las personas van a poder tomar así que muchísimas gracias y la verdad es que es un orgullo que esto también haya avanzado en nuestro país para cuidar a las personas Paulina quizás yéndonos un poco a las recomendaciones nosotros vimos y los resultados preliminares que hemos hecho con los datos de la H muestran que potencialmente hay un link entre el calor cierto y las consultas en este caso de trabajadores también H ha sacado como tú también lo introdujiste cierto una serie de recomendaciones tanto para las personas que apoyan a empresas yendo nomás hacia esta recomendación local ¿no? ¿pudiste tú más o menos contarnos de cómo cómo es esa coordinación con las empresas cómo las empresas también han ido considerando el calor extremo como una amenaza para la salud de sus trabajadores? Ay no está conmigo Lo primero es decir que el abordaje del riesgo asociado a la exposición a calor es un abordaje que el mundo del trabajo ha tenido desde hace varios años en el fondo pero siempre lo pensábamos como la exposición al calor dentro de ciertos procesos y a la relación con el trabajo cerca de condiciones gornos etc por lo tanto hay una expertise ¿ya? que no es aplicable así de manera lineal con el riesgo asociado al calor extremo asociado al cambio climático pero es relevante saber que en el fondo en el mundo del trabajo hay expertise hay protocolos que tienen oportunidades de evacuación y sobre los cuales nosotros hemos ido construyendo ¿ya? hoy día parte de nuestro desafío es que hemos generado como les decía las adecuaciones clínicas para poder garantizar que en toda nuestra red nuestros profesionales de la salud tengan la capacidad de pesquisar los síntomas asociados al impacto de calor extremo por ejemplo y que sobre la base de eso puedan generar las mejores orientaciones médicas y yo creo que para nosotros eso es fundamental en el fondo la capacidad de activar rápidamente a la red de atención y que empiecen a distinguir y a integrar en el fondo las guías clínicas y eso ya está instalado y el segundo aspecto tiene que ver con lo que a nosotros nos toca que es materializar de una forma simple asesorable que contribuya a una acción oportuna por parte de las empresas y de las organizaciones públicas para poder gestionar este riesgo entonces en el chat les compartí un link a capacitaciones que son abiertas que esperamos que pudiesen facilitar que muchas instituciones pudiesen integrar con esto metodológicamente como diseñar planes de gestión del riesgo asociado al calor extremo que significa en el mundo del trabajo un proceso de identificación del riesgo evaluación del puesto del trabajo entender cómo se organiza y definir las medidas por las cuales voy a responder a la especificidad de lo que le toca vivir a cada organización no es lo mismo los trabajadores que están expuestos asociados al calor extremo porque participan porque cumplen labores en una faena o en el mundo del agro ¿cierto? a trabajadores que están expuestos o trabajadores que están expuestos al calor extremo no necesariamente a la intemperie sino que en espacios físicos ¿cierto? que eventualmente no cuentan con las condiciones de ventilación o adecuación física para garantizar que se desarrollen sus labores en una temperatura adecuada entonces eso es lo primero ¿ya? esto es una prescripción general pero requiere que cada institución en función de su propio proceso la forma en que organiza el trabajo y el tipo de exposición genere un plan adecuado a sus necesidades y adicionalmente desarrollamos una campaña que también se la voy a poner en el chat que busca también simplificar primero sensibilizar y entender cuáles son los síntomas asociados al impacto del calor extremo fundamentalmente porque necesitamos frente a una emergencia nosotros somos la asociación chilena de seguridad entonces tenemos esta dinámica un poco de cómo responder de manera frente a la urgencia en el fondo es un evento de riesgo de accidente y nos importa mucho entender que hay cierta sintomatología que es necesario observar y frente a lo cual es necesario que las personas se dirijan prontamente a un centro de atención de salud para poder recibir la atención que necesitan que tiene que ver con calambre sobre acción extrema pérdida de conciencia eventualmente desmayo cuáles son las medidas iniciales en la medida que la persona está consciente ofrecer algún nivel de hidratación y movilizar rápidamente un centro de atención de salud en esa lógica una de las medidas que para nosotros es relevante además de garantizar la hidratación de los trabajadores con una disposición de agua fresca bajo ciertas condiciones de temperatura y a una distancia máxima de 75 metros del lugar del trabajo se puedan generar las adecuaciones de la organización del trabajo y de los tiempos de exposición y adicionalmente evitar que las personas trabajen de manera aislada de tal forma que puedan haber otros que puedan accionar las medidas de urgencia para poder movilizar a esa persona a un centro asistencial o solicitar la atención médica que requiere les voy a compartir el detalle en el chat me parece que vale la pena hay material descargable y todo abierto estamos muy preocupados de poder sensibilizar a la mayor cantidad de organizaciones con este tema pero adicionalmente quería mencionar en el fondo el trabajo que estamos haciendo con YASNA porque esta es la acción ¿cierto? pero esto es una preocupación como planteaba Paola que se va a sostener en el tiempo creemos que esta debe ser la medida de adaptación número uno de las empresas más allá del cuidado de la infraestructura y la adecuación de la continuidad de los procesos el cuidado de los trabajadores debería estar al centro de las medidas y queremos generar mayor evidencia para entender esta población que está en edad laboral la mayoría de las veces entre 18 y 65 años ¿cierto? ¿cómo están respondiendo? quizás no en términos de mortalidad pero sí en términos del número de atenciones ¿qué significa esto? como una carga adicional en el fondo al sistema de salud tanto de la salud ocupacional como de la salud común les voy a poner en el chat el material también de las capacitaciones y una invitación porque el 29 de enero a las 10 y media de la mañana vamos a hacer un seminario específico para el mundo de local de las municipalidades de las corporaciones municipales donde queremos compartir con mucho más detalle cuáles son las medidas etcétera porque sabemos que ese es un mundo particularmente expuesto y donde los municipios tienen una tremenda oportunidad de generar valor para tener una respuesta oportuna así que lo voy a colocar genial muchísimas gracias paulina fíjate que ahí destacaste bueno tantas cosas importantes y quizás por mis sesgos también lo pesqué también mucho más que es también la capacitación hacia los profesionales de la salud y no solo desde el punto de vista de la salud ocupacional para que tengamos para que seamos más conscientes de que el calor es un factor gatillante de muchos de los signos y síntomas que vemos en la población tanto en la población trabajadora pero también en la población en general sabemos que a nivel internacional nunca asociamos o no es que nunca sino que muy poco se asocia el hecho de que una persona con palpitaciones o con una arritmia cardíaca por ejemplo llega al hospital y eso sea debido a la exposición a un calor extremo el registro de eso la verdad es que muy poquito no solo en Chile sino que pasa en el mundo por eso que hacemos este tipo de análisis del exceso de muertes o el exceso de consultas nos permite aislar un poco ese como subdiagnóstico pero esa concientización de las personas desde el mundo de la salud como también de la comunidad de los pares en el trabajo por ejemplo la verdad es que puede ser muy muy útil y puede inclusive llegar a salvar vidas porque logramos actuar de manera mucho más rápida así que gracias Paulina por destacar ese punto y también por destacar el hecho de que la respuesta también tiene que ser muy integral no le podemos decir al trabajador ah tome agua si es que el trabajador o la trabajadora no tiene los medios a disposición o no tiene la opción de tomar esa oportunidad porque la tiene restringida digamos para tomar esa agua sino que esto tiene que ser el trabajador o la trabajadora tiene que estar consciente de cuidar su salud pero también la empresa en este caso y todas las leyes o las normativas tienen que favorecer esa mejor tomada de decisión para cuidar la salud porque no solo vamos a tener un aumento en el número de consultas como lo vimos sino que también podemos disminuir la productividad laboral y desde la Lancet Countdown nosotros lo que hemos estado haciendo también es esa evaluación es como este calor extremo disminuye la productividad de los trabajadores particularmente en el área de la construcción y en la agricultura te digo que cuando hace mucho calor hasta yo en lo personal estoy aletargada no puedo más lo único que quiero es que pasen los 30 grados porque en mi cuerpo no va más entonces para personas que están expuestas a eso la verdad es que también puede ser muy complejo así que muchísimas gracias Paulina y vamos a estar atentos a la fecha del 29 oye hay algunas preguntas también en el chat en relación a los links no puedo poner el link en el chat pero si ustedes van a la página web del Centro de Políticas Públicas UC van a encontrar el link a este webinar y van a poder descargar el informe que hemos preparado y también después la grabación del webinar así que no hay ningún problema y ahí también han ido poniendo digamos agregando los links a la H también Paula me gustaría preguntarte y ahondar un poquito más en relación al efecto y al impacto en los adultos mayores nosotros en el artículo pusimos también un área muy pequeña que quizás podríamos expandir ahora en relación a los LAM a los centros de estas estadías de larga a los estadías de bueno a los centros de estadía de larga de larga estadía de los adultos mayores que lo coordina un poco el Ministerio de Desarrollo Social con también en el Ministerio de Salud ¿Cuál sería tu reflexión? ¿Cuál más o menos debiésemos ser o qué elementos debiésemos considerar al momento de proteger a las personas mayores particularmente en estos centros? Gracias Yana bueno igual me gustaría retomar un poquito sobre lo que habló Paulina porque igual hay varias acciones y orientaciones técnicas que es digamos ha elaborado también el Ministerio de Salud hacia digamos sus equipos clínicos para lo que es la detección digamos de los casos bien sobre adulto mayor o persona mayor sí las personas mayores que están digamos ya sea en aquí tenemos yo diría dos poblaciones importantes quienes están en estos centros de larga estadía establecimiento de larga estadía adulto mayor y el adulto mayor que es una realidad en Chile que vive solo ya es una preocupación cuando el adulto mayor además de las patologías crónicas que digamos que que se suman a su condición de de edad avanzada se suma digamos lo que es la soleada se suman cuadros que cuadros digamos que que afectan su salud mental también o cuadros que también como la demencia en que el adulto mayor puede tener el vaso al lado en el velador el vaso de agua el jarro de agua y se le olvida tomar agua entonces la recomendación tanto a quienes están en instituciones de de cuidado de adulto mayor o en la comunidad organizada como últimamente también hay comunidades que están muy bien organizadas y que también están pendientes de estos adultos mayores que viven solo una de las cosas es recordar la hidratación de esa persona mayor es una de las recomendaciones que tenemos como ministerio de salud el hidratarse a pesar de no tener sed el sentir la sensación de sed ya indica deshidratación y un adulto mayor no siente sed habitualmente por lo tanto la recomendación es estar en aquello el mantener lo más ventilado posible la digamos la residencia o la casa donde están las personas mayores evitar digamos los hacinamientos evitar los hacinamientos dentro y tener lugares más frescos todas estas recomendaciones a pesar de que suenan de perogrullo que uno dice son muy simples son recomendaciones que uno debe repetir y entre un tomás se las repite y entre uno más se las indica se se tienden a cumplir en la ventilación de la digamos de la ventilación de las casas en horarios en las tardes posterior al atardecer y en las mañanas para que el aire que ingresa sea más fresco mantener digamos la digamos la las cortinas las persianas cierto cerradas manteniendo igual ventilación esperar de que en estos establecimientos donde están las personas mayores haya un espacio bajo sombra donde puedan también descansar permita el descanso y recordar también el cuidado con los medicamentos ciertos medicamentos que se alteran con el calor ciertos medicamentos que deben mantenerse refrigerados y también cuando hay ciertos medicamentos cuando la persona ya los ingirió y está expuesta a calor extremo puede también tener una disminución en su efecto o un aumento en su efecto y eso los equipos de los centros de salud y también digamos de estos centros de estos ELIAN deben saber reconocer los signos y síntomas que pueden estar asociados a este tema y por eso es muy importante la vinculación con sus centros de salud asociados ya sea los centros de atención primaria que están dentro de su territorio y que digamos están vinculados y pueden generarse estas visitas y dentro del plan si uno revisa el plan de amenaza por calor extremo se recomienda él también generar estas visitas a estos centros para poder digamos mantener el control de esta población y no esperar digamos que ocurra alguna digamos alguna emergencia sino que generar algún plan entendiendo de que siempre el recurso es escaso están bien las consultas de morbilidad o las consultas de control general pero los equipos digamos de los equipos que pueden asistir hacia el terreno puedan generar esta priorización de algunos establecimientos lo mismo nos pasa si estuviéramos en esta época ejemplo voy a hablar del otro extremo de la vida de las salas cunas que también los equipos de las salas cunas tienen que tener cierta preparación en signos y síntomas en los niños pequeños que su sistema termorregulador los chiquititos cuando van los más chiquititos van a hacer la cuna cierto no está totalmente desarrollado hay que ver cómo se abriga cómo se desabriga ese niño lo mismo el adulto mayor y poder tener clarente los agotamientos y ya desde digamos desde cierto desde la fatiga por calor el agotamiento hasta llegar a lo más grave que es el golpe de calor y eso es una de las cosas que desde el Ministerio de Salud en conjunto Subsecretaría de Redes Asistenciales con Subsecretaría de Salud Pública donde está la división de atención primaria la división de redes asistenciales que también el área hospitalaria y prehospitalaria y con donde está la división de prevención y control de enfermedades donde se programan todo lo que es el ciclo el programa de ciclo vital también generaron una orientación técnica en los equipos de salud para también tener ciertas consideraciones en ambos en ambos extremos de vida y lo que te decía al inicio también en quienes tienen ciertas condiciones no hay que olvidar digamos con patologías crónicas y personas con algún tipo de discapacidad que también puede generar algún problema en seguir instrucciones o digamos en poder ubicar estos sitios de hidratación o alguna otra digamos medida de ayuda para para capear digamos las posibles descompensaciones que pueden tener por salud perfecto sí o sea bueno ahí hay un montón de recomendaciones que también lo que tú comentas es muy 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 extremo que las personas que están a cargo de estas personas que podrían ser más vulnerables cierto sepan identificar de manera muy clara los primeros signos y síntomas de una potencialidad de una potencial efecto negativo en el calor porque eso nuevamente a lo que conversábamos antes nos ayuda a prevenir y a salvar esa vida y ahí la coordinación integral entre los diferentes elementos tanto jerárquicos como en el en el terreno digamos o en la comunidad son claves súper 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 genial dale una cosa más importante bueno la está disponible y también recordar salud responde o sea la comunidad en general es un número que está a la mano y que están todas las recomendaciones que ha otorgado el Ministerio de Salud en caso de que haya algún alguna duda inclusive de los medicamentos que pudieran afectarse con el calor recordar siempre ese número recordar los equipos de salud que estén conectados ahora también revisar todos los documentos que han sido enviados está la por diferentes canales de distribución lo que son los recomendaciones tanto a la población en general a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud desde Salud Responde la página del departamento gestión del riesgo de desastre y si ustedes se dan cuenta los y eso es muy importante en comunicación del riesgo y Ana no sé si lo vamos a tocar después pero que los mensajes si ustedes se dan cuenta los mensajes que está teniéndose en APRED en su página los del Ministerio de Salud son prácticamente los mismos porque están ya validados fueron trabajados y eso evita entregar mensajes diferentes a la población lo que emiten nuestras secretarías regionales ministeriales a través de sus redes sociales los servicios de salud los establecimientos si bien puede haber alguna variación menor en relación a su realidad local pero la base es la misma y es por lo mismo porque digamos la importancia del riesgo y de generar un mensaje claro a la población para que pueda comprender la amenaza entenderla y poder comprender los riesgos asociados exacto no es clave muchísimas gracias Paula de hecho por nombrarlo me imagino que algo similar en términos de comunicación pasa Paulina con las empresas cierto desde la H como el organismo experto pero también esa coordinación con los o las prevencionistas de riesgo en las empresas y como eso se basa finalmente al trabajador y solo destacar que nosotros recibimos esas orientaciones técnicas por parte del MISAL entonces de alguna forma este es un trabajo de estado en el fondo donde se van estructurando cuáles son los mensajes cuáles son los contenidos relevantes que es necesario la comunicación de riesgo compartir con la población y nosotros nos enfocamos específicamente en el mundo en la especificidad del mundo del trabajo entonces hay un trabajo muy coordinado que se empezó con mesas en el fondo con la formulación de estas orientaciones técnicas que hoy día nos ha permitido empezar tener material disponible para iniciar esta comunicación pero nos queda mucho camino por recorrer y yo creo que para nosotros eso es súper importante destacar la adecuación de la forma en que se organiza el trabajo no es trivial para las empresas del sector público privado hay adecuaciones físicas necesarias en el fondo hoy día no todos los espacios cuentan con las condiciones de ventilación que te garantizan que sobre la base un aumento de la temperatura al exterior sea la mejor medida para contar con la temperatura adecuada al interior y esas son medidas de ajuste que pueden significar inversiones cambios en infraestructura desarrollo de infraestructura para personas que están trabajando a la intemperie que es importante entender que está la obligación porque quien gestiona el riesgo en el mundo de la seguridad laboral es el empleador que tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad de las personas que trabajan con ellos pero que fundamentalmente esto va a implicar un trabajo una evaluación por eso partir con el plan es fundamental porque va a permitir generar las adecuaciones que respondan de mejor forma a este riesgo que asumimos que va a ser permanente en el tiempo y que podríamos esperar que más bien en los próximos años sea creciente habían dos preguntas que estaban en el chat no sé si ya no alcanzamos a responderlas si si quieres si ningún problema una específicamente sobre la adecuación asociada al teletrabajo y solo plantear que es una de las eventuales adecuaciones que se podrían implementar pero no es que se haya promovido específicamente esa medida como la más adecuada porque depende mucho de la función hay funciones que no se pueden cumplir en el fondo de manera remota pero si la lógica es generar una evaluación de cómo se organiza el trabajo en términos de los turnos los horarios en que están las personas expuestas para poder generar los cambios que sean suficientes en el fondo necesarios para poder resguardar del resto y ahí destacar que en general hemos estado súper preparados para responder al impacto por ejemplo de los rayos UV y la exposición que se genera al mediodía mayoritariamente es cierto en el lapso de las 12 a las 4 de la tarde pero lo que hemos observado es que el impacto del calor extremo es mucho más prolongado durante la jornada y eventualmente en las mayores temperaturas se observan cerca de las 6 de la tarde y por lo tanto necesitamos responder a esa especificidad no son necesariamente los mejores horarios donde los trabajadores puedan estar expuestos y las empresas nosotros también tenemos que ir generando las adecuaciones para analizar que estén bien cuidados super genial muchísimas gracias Paulina nos vamos a tomar unos minutos para ir viendo las preguntas que están en el chat hay algunas en relación a qué es lo que se incluyó y qué es lo que no se incluyó en ambos estudios tanto a nivel de mortalidad general como también de los trabajadores asociados a la H en el documento que está publicado en la página web del centro de políticas públicas aparece la metodología etcétera estas son muertes totales por todas las causas ya en el caso del análisis en general y en el caso en particular de la H les recuerdo que son solo resultados preliminares esto es un trabajo que todavía estamos realizando en conjunto con la H cierto y son lo que mostré son muertes también totales por todas las causas son perdón son consultas en general por todas las causas es el número de consultas por día ya todavía nos falta un poco más de tiempo para comenzar a ver la caracterización de esas consultas por qué esas personas consultaron y si es que hay un aumento en la proporción de un cierto tipo de consultas durante la ola de calor versus periodos de no ola de calor entonces eso va a ser trabajo en progreso estén atentos para cuando vayamos sacando esta información que también con Paulina la vamos a trabajar María Teresa y también Isidora en Riones de la H así que va a ser publicado prontamente después había una pregunta de Gabriela en relación a si ha detectado aumento de la cantidad de radiación ultravioleta A o B o son eventos independientes no hemos entrado en el detalle en particular de la relación entre radiación ultravioleta y calor si bien son dos cosas diferentes podría haber alguna potencial digamos como efecto por ambas variables en la misma persona pero una cosa es radiación per se lo que llega al sol cierto la radiación UV no ha cambiado la radiación del calor no ha cambiado en muchos años lo que ha cambiado es la temperatura básicamente porque estamos atrapando más calor en la atmósfera entonces son eventos independientes pero que podrían tener algún efecto de potenciación no lo hemos analizado en este caso a nivel internacional si hay un par de estudios Roxana nos cuenta sobre lo que están trabajando en el GORE de la mesa regional de calor extremo he tenido la oportunidad también de hablar con ustedes cierto con Cristina que estaba y ahora con Patricia también efectivamente el GORE de la región metropolitana ha sacado un código rojo que fue un protocolo que se lanzó el año pasado cierto y que muchas gracias por eso y la verdad es que es un llamado también a que las regiones comiencen a evaluar su población y que comiencen a tomar ciertos planes de acción porque la amenaza puede ser diferente y porque la población también tiene ciertas características así que muchas gracias Roxana aquí Ignacio también nos hace algunas preguntas sobre para la H en particular sobre si existe algún desarrollo tecnológico en H para orientar o conducir la gestión preventiva y la atención clínica en función de los eventos de calor extremo ahí Paulina tú nos comentabas que se han estado capacitando que hay planes quizás en un minutito nos podrías contar más o menos en particular cómo se ha desarrollado esto para la prevención o para la dirección no contamos con esas herramientas tecnológicas que nos planteas y podría ser un interesante como espacio de trabajo en el contexto del fondo de innovación y de investigación que tiene el sistema de mutualidades y que nosotros también tenemos hay un fondo disponible para desarrollar innovación e investigación aplicada que eventualmente podría ser interesante hemos identificado la necesidad por ejemplo de preguntarnos sobre materialidades asociado a la ropa ¿cierto? con la que la vestimenta de los trabajadores cuánto responde al riesgo asociado a la exposición UV versus la necesidad de evaporación asociado al impacto del calor extremo o sea esto es un mundo que tenemos que empezar a recorrer así es que feliz si es que hay algún centro de investigación que tenga un foco en materialidad donde eventualmente se pueden contactar con nosotros para poder empezar a trabajar en esto que tiene una mirada bien de largo plazo pero hoy día no tenemos ningún dispositivo tecnológico diseñado perfecto pero es una oportunidad para continuar mejorando tenemos que hacerlo genial gracias hay uno de Rodrigo Fernández un comentario de Rodrigo Fernández del Departamento Médico de Bomberos de Chile y la verdad es que muchas gracias Rodrigo por tu comentario porque a veces olvidamos a los bomberos quienes cumplen un rol tremendamente importante durante periodos de temperaturas muy altas y expuestos además a una fuente de temperatura muy alta como es el fuego entonces están expuestos doblemente a dos amenazas digamos quizás de un origen similar o común pero que tiene un efecto potenciador y efectivamente nos dice que el Departamento Médico de Bomberos de Chile el año 2023 y 2024 desarrolló un protocolo con recomendaciones para trabajo de los voluntarios ante las temperaturas extremas que está disponible en bomberos.cl así que muchas gracias Rodrigo porque la verdad es que Bomberos cumple un rol esencial en nuestro país particularmente en periodos de calor muy extremos y que a veces se nos olvidan y que no se nos debería olvidar así que gracias por eso y vamos a ver a Bomberos.cl también en su trabajo aquí al centro les compartió el link que ya está cierto y me voy a ir a algunas de las últimas hay muchas preguntas muchísimas gracias por tu participación hay una pregunta de Verónica Díaz Paola no sé si la pudiste ver si quisiera sí el departamento de epidemiología está digamos ya ha estado trabajando un protocolo de vigilancia epidemiológica para olas de calor temperaturas extremas y temperaturas máximas extremas así que digamos vamos avanzando en eso Verónica y lo más probable que ya sea el delegado de epidemiología del centro de salud cuando ya esté esto sea oficial se les van a entregar todas las directrices digamos porque la idea es efectivamente lo que decías tú Yagna obviamente uno en estos momentos está trabajando en excesos de muerte si bien esto va a ser un trabajo en retrospectiva pero sí nos va a ir dando una línea base para poder trabajar y generar digamos seguir mejorando de hecho el plan de calor extremo que se los compartí por el chat también es revisable o sea no es algo que está escrito en piedra sino que a medida que vaya generándose mayor base para mejorar o cambiar o incorporar alguna otra medida alguna otra acción y mejorar la política pública obviamente esto va a ser utilizado y esta es una forma y así también hemos estado y estamos muy abiertos siempre como ministerio con todos los centros de digamos de investigación la academia el poder trabajar en conjunto para poder ir generando mayor conocimiento y poder obviamente ir mejorando lo que son los alineamientos de salud en este tema como es el calor extremo y como bien tú dices si en cuanto al efecto invernadero que estamos teniendo no disminuimos los gases de efecto invernadero si bien Chile no es un país gran que sea un gran emisor de gases pero sí por nuestra geografía nos vemos bastante afectados y si seguimos aumentando temperatura global así como vamos la verdad que el calor extremo va a ser una constante importante para digamos no solo la salud de la población sino como para el desarrollo también de todos los otros ámbitos absolutamente y Paula desde ya y también Verónica desde ya o sea si necesitan manos para poder avanzar en esto análisis de datos etcétera cuenten con nosotros y poder también articular diferentes diálogos cuente con nosotros para eso felices de poder ayudar y armar esta como colaboración estas diferentes colaboraciones y también de hecho Francisco Ochesini desde Argentina con quien tengo el honor de trabajar también dice bueno que podamos compartir ciertos diferentes experiencias porque también en Argentina que el norte de Argentina norte norte oeste digamos Argentina han estado viviendo temperaturas muy muy extremas lo sé porque también hemos trabajado con Francisco y la verdad es que ellos han estado trabajando mucho en esto y pudiésemos también compartir experiencias así que muchas gracias también Francisco por compartir ese link y esa disponibilidad bueno nos vamos acercando sabemos que Zoom nos provoca una fatiga mental y visual así que hay muchas preguntas muchas gracias por eso vamos a intentar recogerlas todas y en caso de que después quisieran estar en contacto con alguno de nosotros nos pueden escribir a nuestros correos el mío personal es para poder continuar la discusión si no a través del centro de políticas públicas también nos podemos poner en contacto para ir cerrando este seminario sabemos que hay mucho mucho en lo que podemos trabajar ¿cierto? Paula ¿cuál serían cuál sería tu resumen de lo que vimos? ¿cuáles serían algunas de las lineamientos en que debiésemos nosotros seguir trabajando nosotros digamos como país para cuidar a la salud de la población para cuidar a la población para prevenir eventos que no sean digamos positivos para la población ¿cómo fortalecemos esa salud ante estos escenarios? Bien sobre todo lo que hemos conversado hoy y vuelvo a agradecer el estudio que ustedes realizaron es un muy buen aporte hay que seguir avanzando en la diferenciación de las causas de estos excesos de muertos obviamente para poder entender mejor el fenómeno si bien sabemos que las personas mayores se mueren más y está totalmente demostrado con lo que tú mostraste hoy en estos rangos de tiempo que fueron estudiados también en los menores de edad interesante sería ir digamos caracterizando mejor esta población no solo con los extremos de edad quizás podríamos ir avanzando en aquello en cuanto a lo que es el dato pero si es importante avanzar en que si bien existe un plan actualmente nacional sea este plan digamos tiene que tiene que ser conocido por la mayoría o sea por todos si bien ahí están ciertas ciertas acciones definidas por sector pero esto corresponde en reducción del riesgo de desastre corresponde a una responsabilidad compartida entre todos tanto entre el estado la academia las instituciones privadas y la población en general mientras me voy como bien para atrás mientras más comprendamos el riesgo mejor vamos a responder y mientras mejor nosotros también y así también por parte del Ministerio de Salud nosotros como bien les digo está este protocolo de vigilancia que lo trabajó el Departamento de Epidemiología y que va a generar también un digamos tener mejor análisis de lo que pueda estar ocurriendo con nuestra población está fortaleciéndose la capacitación no sólo en quienes ya trabajan aquí es importante que la academia lo tome dentro de su pregrado y tome cambio climático como parte de lo que no sólo los futuros profesionales o equipos de salud deben conocer sino que es una responsabilidad compartida en todas las profesiones si bien Paulina dice las infraestructuras no son importantes pero si también digamos obviamente son importantes o sea el trabajador la persona es un bien mayor pero si la infraestructura digamos también tiene que tener ciertas condiciones para poder ser resiliente al cambio climático ya se habla de infraestructuras resilientes es un tema que aún yo diría que está muy en pañales y en desarrollo como para empezamos desde la Organización Panamericana de la Salud hablando de los hospitales verdes saludables pero sobre la resiliencia de establecimientos de salud o de infraestructura al cambio climático yo creo que es un tema que hay que ir avanzando y que también va a afectar a la salud de la población de quienes estamos dentro de aquellas infraestructuras es un tema a avanzar y desde salud nosotros vamos a seguir trabajando vamos a seguir generando los lineamientos hacia nuestros equipos fortaleciendo digamos a través de orientaciones técnicas de capacitaciones para los equipos para la mejor identificación de cuadros asociados a calor extremo y obviamente también digamos todas las indicaciones que van hacia el intersector las recomendaciones para que las puedan llevar a cabo en pro de la salud de las personas que laboran en ellas o que de instituciones que están también a cargo de ellas y de la población en general creo que el camino ya ya está hay que seguir avanzando el que las instituciones de la academia sigan aportando desde su labor cierto que es el aportar por generación de conocimiento en base a evidencia es muy importante para poder generar políticas públicas en evidencia que obviamente tienen mucho más impacto así que eso básicamente como les digo ya hay una base si bien el Ministerio de Salud hace mucho tiempo viene también trabajando sobre lo que es las recomendaciones a la población en lo que es las temperaturas extremas considerando las características de cada una de estas poblaciones y digamos también hay que considerar que tenemos también población que tenemos comunicación del riesgo debemos llegar a toda la población que está en el territorio por lo tanto es muy importante también tener en cuenta la interculturalidad para realmente hacer una reducción del riesgo inclusiva en todos los ámbitos tanto como dijimos ya también las personas con alguna discapacidad como en lo que es el área intercultural exacto muchísimas gracias Paula por el cierre y por las palabras por todos esos pines en los cuales tenemos que seguir trabajando Paulina en tu caso no sé si quisieras dar una conclusión de lo que vimos y cómo debésemos los desafíos que tenemos que enfrentar bueno lo primero es que para nosotros esta línea de trabajo es fundamental necesitamos seguir construyendo evidencias sólidas que nos permita sobre la base de antecedentes ir tomando decisiones que vayan cuidando la salud de las personas y en nuestro ámbito específico la salud de las y los trabajadores y en ese contexto vamos a seguir profundizando líneas de investigación que nos permitan entender la incidencia del calor extremo sobre las presentaciones entender la sintomatología asociada la territorialidad para poder ser más específico respecto a nuestra capacidad de poder hacer una gestión del riesgo y una comunicación del riesgo adecuada para garantizar el cuidado de las personas eso es un ámbito que a mí me parece fundamental y en esto tenemos mucho que aprender en el fondo a nosotros como institución nos exige una adaptación hemos hecho un esfuerzo significativo para llegar en tiempo y forma al inicio de la temporada del 8 de diciembre estamos preparados con el material porque la alerta preventiva temprana en el fondo está abierta desde diciembre hasta marzo y por lo tanto es esta la ventana de oportunidades para poder accionar cierto implementar y vamos a seguir trabajando para que el año 2024 estemos aún mejor preparados más tempranamente y tenemos desafíos desafíos en términos de la adecuación como decía de infraestructura los espacios de trabajo de la organización de los turnos de las jornadas de tal forma que puedan convivir y se integren como medidas de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que van a impactar sobre la salud y la seguridad de los trabajadores y también pensar lo que conversábamos antes nuevas materialidades este es un espacio que nos va a requerir innovación además y pensar en ocasiones fuera de la caja cómo garantizamos las condiciones de seguridad que las personas necesitan y por lo tanto bueno ahí nosotros también estamos muy disponibles para trabajar y encontrar espacios de colaboración en esa línea porque esta es una conversación de largo plazo muchísimas gracias Yasma por tu trabajo al Centro UC Políticas Públicas por organizar este espacio y esperamos poder seguir en conjunto generando antecedentes cada vez más robustos para poder hacer la conversación más rica más sofisticada y más útil también Muchas gracias Paulina Bueno muchísimas gracias a todas y todos quienes participaron también en este webinar les recordamos que en el Centro de Políticas Públicas en la página web politicaspublicas.uc.cl estará el video la presentación y también el informe que hemos preparado para este seminario Paulina gracias por tu disponibilidad por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros Paola lo mismo muchísimas gracias por estar aquí y por dar esos lineamientos que son muy interesantes para que como país avancemos y protejamos a las personas y tengamos personas que son prósperas que sean felices y que se logran desarrollar en su máxima plenitud con un estado de salud lo más óptimo posible muchas gracias por hoy que tengan un buen día y a cuidarse el fin de semana en caso de que haya mucho calor que estén muy bien chau gracias a todos chau 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 chau